La vicepresidenta Kamala Harris sigue recibiendo apoyo de republicanos, conservadores, moderados, que dicen que no piensan votar por Donald Trump, y no solamente eso, que no van a votar por él, sino que apoyan la candidatura demócrata rumbo a las elecciones de este noviembre 5. ¿Qué tal le saludas, Rafael Bello? Te invito a que, por favor, me sigas en las redes sociales como Rafael Bello TV y te agradezco, como siempre, tu atención por estas plataformas. Dale me gusta, compártelo con los demás y suscríbete, que vamos rumbo a los 100,000 antes de las elecciones del 5 de noviembre. Pero vamos de inmediato con la información, porque la vicepresidenta Harris ha recibido más apoyo de republicanos, y en este caso del ex senador Jeff Blake, quien le da un mensaje a los moderados, a los conservadores, y dice que Donald Trump no es la opción. No es la presidenta que cree el mismo. Yo creo que no hay que agregar en cada issue o policy, pero que debemos usar el proceso de política creado por nuestros founders para debate y persuadir, no disparar o demonizar. Yo quiero apoyar a candidatura que entendió que los oponentes de política son nuestros compañeros, los compañeros de la opción, los compañeros de la opción, como los oponentes de la opción, como los oponentes de la opción, no los enemigos. Habiendo spentos los últimos tres años overseas como un United States ambassador, he visto que hemos visto muy reales enemies abroad. También tenemos vital y indispensable allies. Yo quiero apoyar a candidatura que comprende y aprecio la diferencia. I believe in our constitutional system and in the rule of law, and I want to support a candidate who respects the will of the voters and would never attempt to use the powers of the presidency to overturn an election after having been turned out by the voters. Finally, I want to support a presidential candidate who seeks to unite our country rather than one who divides us, one who represents the ideals of a new generation of leadership based not on grievances of the past, but hope for the future. For all of these reasons, I'll be supporting Kamala Harris for president and Tim Walz for vice president. I've served with Kamala in the United States Senate. I've also served with Tim in the United States House of Representatives. I know them. I know firsthand of their fine character and their love of country. I would encourage all Republicans who feel this way to do the same. After all, in times like these, there is nothing more conservative than putting country over party. No hay nada más conservador que el poner al país por encima del partido. Eso dice el ex senador Jeff Blake, más de 20 años, y como senador conservador republicano. Y pues obviamente este tipo de apoyos son los que están atrayendo a Kamala Harris, esos republicanos que no se sienten identificados con el manejo, con las políticas, con las aspiraciones, con lo que quiere hacer Donald Trump en los Estados Unidos, si tiene un segundo término, una segunda oportunidad como presidente de la nación. Pero ahora también no solamente recibe el apoyo de Jeff Blake y de otros republicanos que se siguen sumando, sino también del New York Times, del board editorial de New York Times. No del periódico periodístico, no de la parte periodística, sino del board editorial de los editoriales. Hay una gran diferencia, pero ahora no vamos a entrar en cuál es la diferencia. Mientras tanto, este board dice, la única elección patriótica para presidente es Kamala Harris, en un escrito bastante extenso que vamos a ir diciendo algunos párrafos importantes, algunos de estos párrafos que consideramos que dicen el mensaje neto de lo que dice este board de directores de opinión editorial de este prestigioso diario. Dice, es difícil imaginar un candidato más digno, indigno, perdón. Es difícil imaginar un candidato más indigno de servir como presidente de los Estados Unidos que Donald Trump. Ha demostrado ser moralmente inepto para un cargo que exige a su ocupante poner el bien de la nación por encima del interés propio. Ha demostrado ser temperamentalmente inepto para un papel que requiere las mismas cualidades, sabiduría, honestidad, empatía, coraje, moderación, humildad, disciplina, de las que más carecen. Está hablando de Donald Trump. Esas características descalificantes se ven agravadas por todo lo demás que limitan su capacidad para cumplir con los deberes del presidente, sus numerosos cargos criminales, su avanzada edad, le están diciendo viejito, su falta fundamental de interés en la política y su elenco cada vez más extraño de asociados. Esta vez, esta verdad, perdón, esta verdad inequívoca y desalentadora, Donald Trump no es apto, no está apto para ser presidente. Realmente, debería ser suficiente esto para que cualquier votante que se preocupe por la salud de nuestro país y la estabilidad de nuestra democracia le niegue la reelección, o sea que no voten por él. Sin embargo, dice, por esta razón, independientemente de los desacuerdos políticos que los votantes puedan tener con ella, Kamala Harris es la única opción patriótica para presidenta. Como funcionaria pública dedicada que ha demostrado preocupación, competencia y un compromiso inquebrantable con la Constitución, la señora Harris se encuentra sola en esta contienda. Puede que no sea perfecta para todos los votantes, especialmente para aquellos que están frustrados y enojados por los fracasos de nuestro gobierno para arreglar lo que está roto desde nuestro sistema de inmigración hasta las escuelas públicas, los costos de la vivienda y la violencia con armas de fuego. Sin embargo, instamos a los estadounidenses a comparar el historial de la señora Harris con el de su oponente, o sea, con el de Donald Trump. Dice, Over the past 10 weeks, dice, las últimas 10 semanas, la señora Harris ha ofrecido un futuro compartido para todos los ciudadanos. Un futuro compartido que va más allá del odio y la división. Ha comenzado a describir un conjunto de planes, un conjunto de planes bien pensados para ayudar a las familias estadounidenses. Si bien el carácter es enormemente importante en esta elección, de manera preeminente, las políticas importan. Muchos estadounidenses siguen profundamente preocupados por sus perspectivas y las de sus hijos en un mundo inestable e implacable. Para ellos, la señora Harris es claramente la mejor opción. Harris se ha comprometido a utilizar el poder de su cargo para ayudar a los estadounidenses a comprar las cosas que necesitan, facilitar la compra de una vivienda, apoyar a las pequeñas empresas, ayudar a los trabajadores también. Las prioridades económicas de Trump son más recortes de impuestos que beneficiarían principalmente a los ricos y más aranceles, o sea, las tarifas, no the tariffs, como se dice en inglés, que harán que los precios sean aún más inmanejables para los pobres y la clase media. Entonces dice acá, beyond the economy, más allá de la economía, Harris promete seguir trabajando para ampliar el acceso a la atención médica y reducir su costo. Tiene una larga trayectoria de lucha para proteger la salud de las mujeres y la libertad reproductiva. Trump pasó años tratando de desmantelar la ley de atención médica asequible y se jacta de haber elegido a los jueces de la Suprema Corte que terminaron con el derecho al aborto. Eso está diciendo. Dice, Globally, a nivel mundial, Harris trabajaría para mantener y fortalecer las alianzas con naciones de ideas afines que desde hace mucho tiempo han promovido los intereses estadounidenses en el extranjero y mantenido la seguridad de la nación. Trump, desde que hace mucho tiempo elogia autócratas como Vladimir Putin, Viktor Orban y Kim Jong-un ha amenazado con hacer estallar esas alianzas democráticas. Harris reconoce la necesidad de soluciones globales al problema global del cambio climático y continuaría con las importantes inversiones del presidente Biden en las industrias y tecnologías necesarias para alcanzar ese objetivo. Trump rechaza la ciencia aceptada y su desprecio por las soluciones energéticas bajas en carbono solo es equiparable a su lealtad a los combustibles fósiles. A ver, as for immigration, en cuanto a la inmigración, un problema enorme y en gran medida sin resolver, el expresidente sigue demonizando y deshumanizando a los inmigrantes, mientras que Harris al menos ofrece la esperanza de un compromiso negado durante mucho tiempo por el Congreso para asegurar las fronteras y devolver a la nación un sistema de inmigración sensato. Eso es importante. Y vamos a ver, most notably, lo más notable es que socavó sistemáticamente la confianza pública en el resultado de las elecciones del 2020 y se refieren a Donald Trump y luego intentó revocarlo, un esfuerzo que culminó en una insurrección en el Capitolio para obstruir la transferencia pacífica del poder y resultó en que él y algunos de sus partidarios más destacados fueran acusados de delitos. Dice aquí, Trump no se ha comprometido a respetar el resultado de la elección y sigue insistiendo como lo hizo en el debate con Harris el 10 de septiembre que él ganó en el 2020. Al parecer, ha hecho su voluntad de apoyar sus mentiras a prueba de fuego a quienes están a su alrededor empezando por J.D. Vance quien sería su vicepresidente. Aquí dice, his disdain, su desdain por el Estado de Derecho va más allá de sus esfuerzos por obtener el poder también es central para la forma en que planea usarlo. Trump y sus partidarios han descrito una agenda para el 2025 que le daría el poder para llevar a cabo las más extremas de sus promesas y amenazas. Y terminando con un par de párrafos hacia abajo dice, los republicanos que apoyan a Harris reconocen que esta elección tiene que ver con algo más fundamental que un interés partidista estrecho. Tiene que ver con principios que van más allá de partido. Kamala Harris es la única opción. Así cierra este editorial de The New York Times apoyando la candidatura de Kamala Harris. La pregunta es ¿qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría leerlos en la barra de comentarios aunque las encuestas siguen cerradísimas hay más apoyo que pide a que se unan más y más personas a la candidatura de Kamala Harris para que así entonces Donald Trump no logre la victoria el próximo noviembre 5. Me gustaría saber qué opinas dejas ahí saber en los comentarios qué piensas al respecto dale me gusta compártelo con los demás y suscríbete que ya somos casi 60 mil vamos rumbo a los 60 mil la meta es llegar a los 100 mil suscriptores de aquí a las elecciones de el 5 de noviembre tenemos básicamente un mes cuento con ustedes a ver si logramos el cometido gracias por la sintonía nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV que nos vemos en la próxima ¡Gracias!